Abregos, chamarras, sudaderas, pantalones y accesorios con los colores de las banderas de México y Estados Unidos forman parte de la línea de ropa del diseñador mexicano Ricardo Seco. Con su talento aporta el orgullo e identidad de los migrantes a la Unión Americana. Seco presenta en la Ciudad de México su colección Juntos, Together, cuyos diseños pretenden sensibilizar a las personas acerca del papel de los migrantes en el mundo, particularmente en Estados Unidos. Son 26 looks, son como 90 y tantas piezas y pues bueno, es una colección que habla de lo que ya platicamos antes, de contar una buena historia de la relación que hemos tenido entre Estados Unidos y México siempre, el orgullo de ser inmigrante, el orgullo de ser de México más que todo y pues combinarlo con el negro de Nueva York, ¿no? Con el que podemos usar siempre, con todos los colores de la bandera de alguna manera unidos, tanto como la bandera de México como la bandera de Estados Unidos. Ricardo Seco, quien es considerado como uno de los diseñadores más influyentes en los últimos tiempos, reconoció que pese a las medidas de Donald Trump, en las que incluso busca recrudecer sus políticas comerciales con México, han resultado ser una oportunidad para dejar de ser dependientes de Estados Unidos y ver otras ciudades donde podemos viajar y ofrecer nuestros productos. Seco presentará este año sus colecciones con vivos colores mexicanos en Sudáfrica, República de Corea y China. Con información de la Oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.